Yo soy de la cruz del sol Yo soy de la tierra que me ha parado Yo soy de la cruz del sol Así que después Yo soy de la cruz del sol 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 Dile que quiero irme a vivir, que lo que sea conmigo. Vengo a mano a Dios, vengo a tener mucho sabor, vengo a mano a Dios. Vengo a tener mucho sabor, vengo a tener mucho sabor, vengo a tener mucho sabor. Y nunca lo tiene, nada más el amor, y ante el amor, de música ligera, con cada alma es linda, cada alma es linda. Todavía no hay cenizas de rosa, que suenan los recesos, y ayer al amor, de música ligera, nada más linda, nada más linda. ¡Gracias! 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 Vamos juntando las almas Pon el amor Te digas que no Y vamos juntando los cuerdos Nos partimos el mismo cielo Nos partimos el mismo antelos Nos partimos en el mismo tiempo En el mismo lugar Somos parte de la vida y la historia Y vamos en la misma fecha Yo siempre vi una gana en frente El mando de honor La tierra y el otro cuando se encuentran Y tú y yo en tu vida No sabremos dónde encontrar Que no se asó, cuídate Y que te bendiga Dios Y vamos a tomar lo que me hiciera Dios Nos sentimos el mismo juego Nos sentimos el mismo juego Nos sentimos el mismo amor El mismo dolor La vida nos enfoca de un mar Y vamos a hacer el camino Y la vida también se duela Y un caracol La tierra y el otro cuando se encuentran Y tú y yo en tu vida No sabremos dónde encontrar Que no se asó, cuídate Y que te bendiga Dios 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 Y que te bendiga Dios